Lisa Galindo, que es cantante, que pues está haciendo, trabajando, y demás, y digo, sí, la he visto yo en una que otra cosita, no nada, que digas, que sea súper popular, pero ella, pues, hizo un live, y a través de su live, hace esta denuncia, este, mediática, porque también hay que hacerla de manera judicial, hay que ir de manera, la fiscalía, para poder sostenerla, pero bueno, ella lo hace, digo, no es que, mediáticamente, mediáticamente, entonces vamos a escuchar lo que ella dice. En el camino, curiosamente, o sea, yo me subí al azar, o sea, al camino, a la camioneta, y quedé de nuevo atrás del copiloto, Calimba al lado mío, en el centro, en el camino decidieron pasar por hamburguesas, me abraza, como así de, así, yo venía de este lado, o sea, a su, a su derecha, entonces me abraza así, y su mano cae en mi, en mi seno, y yo fui como, oh fuck, no, nada, fue sin querer, no me voy a mal viajar, ni al caso, viene toda su gente, están borrachos, no, no voy a ser como víctima ahorita, o sea, cero safe, cero, cero a salvo, me sentía de hacer como escándalo, ¿no? Y me hice como así, me vuelve a agarrar la rodilla, y me empecé a decir, o sea, lo mismo, ay fa, quiero dejar temblar para poder que me entienda, que se entienda todo, me agarra de nuevo la rodilla, y me vuelve a decir lo mismo, el inversionista está feliz, tengo un montón de noticias, ahorita llegando a la casa, te las voy a contar, tengo un montón de noticias buenísimas de todo lo que viene, me van a soltar no sé cuántos millones para tu proyecto, y bla, 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 y que un disco, y que tu show, y que, bla, todo eso, y yo, guau, que increíble, que salvación, porque pues es cuarentena, y no, alguien nos está apoyando, guau, 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 gracias, gracias, y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez sentí que movió, movió, o sea, movió algo, movió los dedos, o sea, en lo que alcanzó a tocarme la vagina, se movió, y ahí sí, me choqué, me volví a cerrar, volví a ponerme las manos así, y me fui aterrada a su casa, dije, no, sí, 100% ahorita, en cuanto llegué, vea que estos se distraen, y yo, me peló, me voy. Bueno, pues ahí está, ella se llama Melisa Galindo, y bueno, pues la verdad, las autoridades serán ya quienes determinen, pues sí, tiene que ir a levantar la denuncia, acuérdense que Calimba ya estuvo metido en un problema, sí, en Mérida hace algunos años, que ahí él salió totalmente absuelto, porque ahí sí, ahí la chabas, este, sí, y lo que pasó con la chica fue que hasta fue portada de revista, exacto, playboy, aprovechó todo el escándalo mediático, sí, salió en el playboy, luego sacó creo que un sencillo, un sencillo, y creo que también es muy delicado para la víctima, o para el imputado, por así decirlo, pero lo mejor, como dicen, es que las autoridades, pues, y que sobre todo la víctima, tome cartas en el asunto, porque se veía muy conmocionada en el Instagram, y ya, que temblaba el labio, exacto, muy angustiada la chava, pues ojalá vaya y ponga la denuncia, ¿verdad? Exactamente. Y luego, pues las investigaciones vienen, pero bueno, vamos con Paola.